Ante la falta de medicamentos en los centros de salud en la zona del municipio del Mezquital, Durango, una menor perdió la vida tras una picadura de animal. Así lo denunció el diputado de aquella región, Francisco González. Seguimos el desabasto de medicamento en nuestras clínicas y ahorita lamentablemente se me comunica por ahí que hubo un fallecimiento de una niña por picadura de algún alacrán, de alguna araña. Entonces yo en su momento planteé al gobierno del estado, a la Secretaría de Salud, cuál era la situación de nuestra gente, de nuestras comunidades indígenas. Entonces no hubo esa atención hasta ahorita todavía, tenemos ese problema del desabasto de medicamento. ¿Dónde se registró la muerte de esta menor? Es aquí por el Mezquital, por alguna comunidad. Ahorita no me tienen el dato todavía bien, pero sí es en el municipio de Mezquital. ¿Fue la falta del suero antialacránico? Sí, así es, porque son medicamentos muy importantes en su momento, porque las clínicas y los hospitales están muy lejos. Tienen que venir hasta acá o sacarlo a Nayarit en su momento. Pero en este caso a la niña lo trasladaron para acá y murió en el camino. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.